Franco de Benedictis no pudo sacar partido de su buen sábado y el buen rendimiento de la Ford durante la final del domingo al pinchar un neumático antes de cumplirse el primer giro en el Autódromo de La Plata. Había partido en la fila 7 en el 14º lugar, aún así pudo recuperarse y finalizó en el 16º lugar. El Roberto Mouras albergó la quinta fecha del DC Pickup donde el piloto local del Coiro Double Racing tuvo una sólida tarea en los entrenamientos, siendo el más rápido en uno de los ensayos, aunque por la tarde clasificaría en el 14º lugar ubicación que lo metía en esa posición para la grilla de la final. Las gomas fueron un dolor de cabeza para Franco, pero también para el actual campeón del TC Mariano Werner. El Poleman, quien estaba en el primer lugar de la alargada, sufrió también una pinchadura prematura que lo mandó a boxes antes del inicio mismo de la carrera para hacer el cambio. Esa situación lo obligó a alargar desde allí, perdiendo así una gran chance de ponerse en la punta. Con este escenario, quien quedaba en el primer lugar antes del semáforo verde era Nicolás Pesucci, Lucas Ventricelli y Alan Ruggiero y cuando inició la prueba, Pesucci tomaba el liderazgo que no largaría hasta el final. Antes de cumplirse el primer giro, una salida fuera de pista de Agustín Lima Capitao hizo que tomara la decisión de retornar al circuito sin la precaución necesaria y metiéndose de lleno en el trazado, intentando recuperarse, provocó que quienes venían atrás no pudieran evitarlo. Por ello, Gastón Massacanes se vio encerrado y para no golpearlo, tuvo que disminuir su marcha, ante lo cual Mariano Werner, que venía recuperando posiciones desde el fondo, no pudo evitarlo y se vio con la camioneta de rayos que la golpeó casi volcando su Toyota para quedar fuera de pista sin poder volver. Con esta acción, Werner quedó sin chance de nada y Massacanes, con muchos daños en su unidad, tuvo que meterse a boxes, pero ya no pudo salir por las condiciones irreparables de su Amarok. En tanto, la carrera se neutralizaba y Lima Capitao era excluido de la carrera con bandera negra por su maniobra imprudente que generaron estos incidentes. En tanto, Franco de Benedictis aprovechaba la bandera tricolor para meterse a boxes a cambiar la goma y volver a salir a pista sin perder la vuelta, aunque sí algunas posiciones quedando en el vigésimo lugar y comenzar desde allí a escalar para ver la doble cuadriculada en el décimo sexto lugar luego de batallar a lo largo de las quince vueltas. La carrera la ganó de punta a punta y por vastísima diferencia Nicolás Pesucci, mientras que detrás el gurí Omar Martínez pegó el zarpazo a menos de una vuelta de terminar la carrera cuando en el segundo lugar lo peleaban Ben Tricelli y Ruggero. Mientras intentaban pasarse entre ellos, el gurí vio el hueco y lo aprovechó como sólo él sabe hacerlo para meterse en el podio. La última escalinata la ocupó Ben Tricelli. Con la conclusión de esta cita en la ciudad de las diagonales, el campeonato sigue en manos de Juan Pablo Giannini con 158 puntos, pero descontando bastante Gastón Rossi, quien está segundo con 151. Otro que se mete en la conversación por el título, habiendo ganado este domingo su primer carrera, es Nicolás Pesucci sumando 144. Franco de Benedictis cayó del séptimo al décimo lugar, acumulando por el momento 112 puntos, pero se mantiene entre los 12 que pelearán la Copa de Oro.